Presentamos esta exposición de fotografías que nos llega de orgullo porque precisamente es de un artista vallisoletano, Daniel Pepe Redondo, es un llamado normalmente a Daniel. Imagino que todos conocemos ya un poquito la historia de Daniel a través de Vaya People, que es un pecho fotográfico personalizado directamente por él y que surge desde la idea de fotografía de forma espontánea a la realidad de nuestra ciudad a través de personajes anónimos y también personajes de carácter público a lo largo de los 365 días del año. El trabajo consistía en subir a la calle, pasear por Vaya Bolí y dejarse llevar por el instinto a la hora de escoger quién será portado de la edición diaria del digital. El proyecto comenzó el pasado 1 de enero, en el año 2011, y culminó con una reunión junto a la catedral, a la que yo no pude asistir, estaba afuera pero que me dio mucha pena porque me consta que fue un auténtico éxito. Y allí se reunieron todos los que en ese momento habían estado apareciendo en las fotografías a lo largo del año para hacer una foto de familia. Foto de grupo, eso es. Entonces la muestra que visitamos hoy es una selección de las fotografías que agrupa diferentes personajes, como comentaba, de la vida diaria de nuestra ciudad. Turistas, paseantes, niños, mayores, gente relacionada con el mundo de la cultura, de las artes, de la política, o que simplemente estaban de paso y han sido captados por su casa. Y es que Ganimanti se ha recorrido las calles de Valladolid recogiendo australamente las almas de quienes se cruzan por su camino en tres disparos. Uno a la mano derecha, otro es un primer perro de la cara y la más grande nos muestra a la persona vista de frente tal y como se quiere enseñar al mundo. Al lado de cada grupo de imágenes, una sencilla recopilación de datos que nos informan de su nombre, de la edad, de la habitación, del buen nacimiento y el barrio donde vive en Valladolid. Damos un pequeño resumen de la historia de expresión retratada en el momento. Ganimanti, Daniel Treso, como comentaba antes, es un fotógrafo nacido en Valladolid en el año 76, de procesiones diseñador gráfico y artista. En el año 1992 le regalaron su primera cámara de fotos, una serie totalmente manual con la que dio sus primeros pasos. En sus estudios en la Escuela de Arte de Valladolid, entre ampliadoras, carreces, cuartos oscuros, revelador, jador y papel, pasó unos cuantos años, pero ha sido como la era digital la que ya le ha puesto en su sitio. A Dani Martín le gusta cualquier tipo de técnica, aunque quizá, sobre todo, la que más identifique sea un poco más el retrato y el retoque digital. Autodidacto y con ganas de aprender algo nuevo cada día durante los últimos años, ha podido compartir gran parte de su trabajo a través de proyectos y exposiciones varias en solitario y también de formar colectivamente. Del proyecto recorre también una exposición que hicimos en la Escuela de Recoletos, que es una exposición colectiva, que ahí es donde, cuando nos conocimos. Del proyecto y de las fotografías que estamos ahora mismo contentando, pues desde luego nadie mejor que Dani para contarnos.